Estamos aquí en otro podcast de mitos urbanos, el video, el proyecto, la serie y vamos a entrar en materia. De una vez usuarios me dicen que hable de Venezuela, que me refiera a los Juegos Olímpicos. Que hable de esos temas, Venezuela está pasando por un mal momento. Las elecciones que pasaron este domingo dan a Maduro como presidente, que se va a quedar en Venezuela. Muchos dicen que no, la oposición dice que no, que Maduro no ganó las elecciones. Que este no es el presidente. Eso dicen muchos y dan encuestas de que Maduro no ganó, de que las elecciones fueron boickeadas, fueron truqueadas. Y esto es lo que se está comentando. Y usuarios querían que yo hablara un poco sobre esto y dijera lo que está pasando, que me refiero un poco a esto. Y nada, quiero decirte que Venezuela está pasando por un momento difícil. Que este momento que tiene Venezuela ahora, no lo ha tenido, no lo ha tenido, no lo, no lo, hay muchos países que lo tienen, como Haití. Que están pasando también por un mal momento, Nigeria, Israel, Jamás, Palestina, Europa. Son muchos que están pasando por este proceso que está pasando a Venezuela. El proceso que llevan actual, que la presidencia, que Maduro, muchos dicen que no, que él no va a ser el presidente. Que la oposición tiene el candidato que ganó, que cogió más de 7 millones de votos. Dicen que Maduro no cogió 7 millones, que cogió 2 millones, 2 puntos algo, casi 3 millones de votos. Esos son los recuentos que hay ahora actual en 24 horas de estas elecciones que pasan allí en Venezuela, que se ven allí en Venezuela. El mundo está pata arriba, lo que se está viendo a nivel global, le están pasando tensiones y esas están afectándonos a nosotros como ciudadanos, como compoblanos. Estas elecciones nos están afectando a nosotros. Y nada, esto es, muchos quieren que hable de los Juegos Olímpicos, que de, por lo que este mitos urbanos da para hablar de Venezuela, uf, un montón. Porque veo canales de YouTube hablando del tema, Twitter, Facebook, habla del tema, noticias independientes, periódicos internacionales, que se hablan de esto que está pasando con Venezuela. Y usuarios quieren que hable de los Juegos Olímpicos, que se vieron, Caronte se vio allí, en el barco que lleva las armas, al más allá. El navegante Caronte, también se vio una mujer decapitada, se vio el apocalipsis, se vio el signo del jinete del apocalipsis. Este se vio allí, en el jinete del apocalipsis. Y lo que está pasando es fuerte. Lo que está pasando es fuerte. Los Juegos Olímpicos han caído, dicen canales de YouTube. Bueno, y de esto de Venezuela, creo que no sé si haga otro video, si haga otro informe, si hable, si diga lo que, algo que piense sobre Venezuela. No sé si haga otro video, pero ya dije que Venezuela está pasando por un momento difícil, que ahora es lo que ellos tienen que hacer, que lo hagan, que no dejen las calles. Han muerto personas, cientos de personas muertos, patriotas valientes que han dado su vida, por lo que, por la libertad, del chavismo, que quieren que se vaya de allí, que abandone ese pueblo. Pero bueno, no sé si vayamos a sacar otro video de Venezuela. No sé si vayamos a sacar otro video de Venezuela. Muchos, tal vez el domingo, este video sale el miércoles. El domingo puede ser que hable un poco de Venezuela. Los Juegos Olímpicos, simbologías, simbologías que son del fin del mundo, que se vieron en los Juegos Olímpicos. Y todos hablan de esto, de estos Juegos. Han sido polémicos, han tenido simbología de lo que pueda pasar, y de lo que se pueda venir con estos Juegos Olímpicos. Así que nada, vamos a dejar aquí este mitos urbanos. Suscríbete, suscríbete a mi canal, la campana de notificaciones, el botón de me gusta. Activa siempre, mantente activo con este podcast, este proyecto de mitos urbanos. Saludos, comunidad, nos vemos en el próximo informe.